Decidí confiar en ti otra vez y ahora son las 3 con 26 Intentando convencerme sola en mi cuarto que fue lo mejor Que sin ti creo que no sé qué hacer Eres todo lo que me ha permitido conocer y estoy sola en mi cuarto Convenciéndome de que esto es amor, dime, es amor Si me buscas solo cuando no estás feliz Si estás dispuesto a destrozar lo que nos costó tanto construir Si cuando soy difícil siempre escoges huir es amor Si me tratas como tu propiedad Las mariposas ya no son por emoción sino por ansiedad Algo tan frágil que rompimos con facilidad Las mariposas ya no son por bounded Las mariposas ya no son por líquidas Gracias.